¡Aplausos! Toda creación se arrodilla del ángel es rey. Hay que empezar ahora porque esperaremos. Rey de gloria lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Se al mundo se arrodilla del ángel es rey. Toda creación se arrodilla del ángel es rey. Hay que empezar ahora porque esperaremos. Ahora te adoramos en victoria. Rey de gloria lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Asi a sufrir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!